Capítulo 6. La presentación en el templo. Cuando Jesús tenía unas semanas de nacido, sus padres lo llevaron a Jerusalén para presentarlo en el templo. Simeón, un hombre justo que vivía en Jerusalén, estaba en el templo. El Espíritu Santo le dijo que antes de morir, vería a Cristo. Simeón vio al bebé Jesús en el templo, lo sostuvo entre sus brazos y alabó a Dios. Simeón dijo que el bebé traería la salvación a todas las personas. José y María se maravillaron por lo que dijo. Una viuda llamada Ana también vio a Jesús y supo quién era Él. Ella dio gracias y les contó a muchas personas acerca de Él.